En varios de los niveles y salas del Capitolio se exhiben retratos y cuadros y otras manifestaciones del arte alusivos a diversos momentos que marcaron la historia de la vida pública y política de Carlos Romero Barceló, que incluye una apretada historia de su legado. Carlos Romero Barceló también fue senador en 1986, llenando así una vacante en este cuerpo legislativo. Don Carlos no dejó de ser una figura polémica, ¿verdad? El Capitolio siempre fue fogoso, defendía con mucha intensidad lo que creía, fue un adversario del Partido Popular Democrático, pero en el caso mío tuve muy buena relación con él, Belinda es mi amiga personal, y tengo que decir desde el otro lado del adversario que es un político exitoso. La Rotonda del Capitolio será el lugar en donde se realizará la Guardia de Honor a partir de las 10 de la mañana y se convierte en capilla ardiente hasta las 5 de la tarde. Jennifer Cortés es la directora de prensa del Senado de Puerto Rico. Los actos fúnebres se van a estar transmitiendo a través de las redes sociales del Senado, vamos a estar coordinando también con la Cámara de Representantes para que entonces el pueblo pueda tener acceso y saber qué es lo que está pasando y de alguna manera, ¿verdad? acompañar a la familia también y despedirse, aunque sea de manera virtual. Hay posibilidad de que las personas puedan venir y entrar a despedirse del gobernador y de la familia, ¿verdad? a presentar sus condolencias y todas las personas que entren van a tener que pasar por el proceso y protocolo de COVID que comúnmente se utiliza, que es tomarse la temperatura, utilizar hand sanitizer. Nosotros vamos a estar cumpliendo con todo ese protocolo y pues para poder salvar guardas, ¿verdad? y evitar cualquier tipo de situación. La rotonda tiene capacidad para unas 150 sillas, pero solo habrá espacio para la mitad. Las autoridades pertinentes aprobaron una dispensa para este acto. Van a estar los presidentes de ambos cuerpos legislativos, tenemos también mensajes de la comisionada residente Jennifer González y también va a haber mensajes por parte de miembros de la familia. Y de hecho también tendremos aquí, como parte de las guardias de honor, estarán participando alcaldes, exalcaldes, senadores, exsenadores, etc. Como parte, ¿verdad? También para, como parte del proceso y de todas las funciones que ejerció el gobernador durante toda su vida política. La rotonda se convierte en capilla ardiente desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360.